Hola, muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Cyberpunk Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos Sigue esta seta, no se que, venga va Vale Vamos a llamar al coche Hola Vamos a hacer la misión de la mujer No, vamos a hacer la misión de la mujer No puedo hacer pasar el tiempo? No se puede hacer pasar el tiempo De ninguna manera Vale Mapa personaje, tal Este es el vicio, tal Curros No me quejo Los corpos han aprendido a abordar las distancias y a la sana vuelve a contratar mercs solitarios Siempre que lleven lo último Me alegro de que viste ese Pues me va a dar toda la chapa No lo puedo colgar Es que no entiendo ¿Qué es lo que me está marcando aquí? Ah, son Ah, son viajes rápidos Vale, 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 vale Yo digo ¿Y esto para qué coño me lo está marcando? Venga tío, que te jodan Pues no sé Vamos a hacer Alguna misióncita por aquí ¿Qué es lo que me está marcando? ¿Tienes la pizza averillada o qué? Vamos Súbete al coche Vale, se sube como si nada Satisfacción garantizada Me dijeron A ver si ha vivido Mister Stud serie X de V-19 ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? Sé algo que implantes Incluso los del tripadone Una serie defectuosa Dejaron de venderlo Aunque aún se compran las veces Oye Qué mala banda Venga, cárcatelos No te acalores, Chum Ahora se va Que no me acalores, me dice Joder Me arden los huevos Relájate Hago lo que puedo Eso le decía yo a mi novia Y tampoco le hacía Ni puta gracia Ay, 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 ay Me cago en todo lo que se veía Tienes que quitar tanto Pero tú sabes cómo duele esto Es como meterlo en un punto Saca puntas Sufre en silencio, Chum Lo que no te mata Tienes que más fuerte Ya sabes Ay, qué gracia me haces Oye Mira Gracias, por No descojonarte de mí Te lo agradezco El tío de los huevos ardientes What the fuck Soy yo El tipo que... Ya sabes El tipo al que le ardían las pelotas Es una manera de describirlo Bueno, te he transferido los fondos Gracias No, no Gracias a ti De no ser por tu ayuda No pasa nada A por todas, campeón No pasa nada No pasa nada Gracias.